9.29. Sí, esta dilatada pauta por obvias circunstancias de temporalidad electoral sabrán dispensar, pero nosotros sentimos un temblor hace contados instantes y ya tenemos los datos que nos acaba de ofrecer el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Bueno, 5 grados. 5 grados. 5 grados. ¿Dónde? Atacames, Esmeraldas. Epicentro, Atacames, Esmeraldas. De 5 grados. De 5 grados. Complicado. 10 kilómetros de profundidad, casi superficial, dicen los técnicos, ¿no? Casi superficial. 10 kilómetros de profundidad. 5 grados. En escala Richter. Y el epicentro en Atacames, Esmeraldas. Ahí tenemos naturalmente un foco que genera siempre gran expectativa. Algún momento, Dios no quiera, proyectará una cosa mucho más grande y hay que estar preparados. Muy poca gente sintió en la ciudad de Quito. Esto ocurrió más o menos a las 9 con... Ah, aquí debe estar la hora. ¿Perdón? Sí. Bueno. Señoras y señores, nuestros distinguidos invitados en la ciudad de Guayaquil. Tenga la gentileza, el señor doctor Vladimiro Álvarez Grau. En esta capital y junto a mí, nos honra con su presencia, nos honran con su presencia, el doctor Julio César Trujillo Vázquez y el señor doctor Rafael Ollarte. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El señor presidente de la República está en España o estaba en España. Creo que ya estaba en vuelo de retorno. Bueno, y entonces fue entrevistado naturalmente por los medios de comunicación y se refirió a lo que hoy hemos tratado desde el lado de las diligencias, gestiones, investigaciones y sorpresas que está dando la justicia brasileña sobre el tema Odeverex. Hoy, ahora nos vamos a dedicar al asunto en el cual el señor presidente de la República les decía a los medios españoles, es muy complicado la corrupción mediante el sistema de coimas, siempre hay funcionarios deshonestos y como hay paraísos fiscales y todo lo demás nos resulta complicado advertir, controlar, qué sé yo. Esto dijo en España el señor presidente. Bueno, hemos tenido lastimosamente en los últimos meses casos de corrupción que hemos sido los primeros en denunciar y en investigar, ¿no? Pero es otra clase de corrupción. Cuando llega al país, pues, las aduanas costumbran repartirse dentro de los partidos políticos y para robar. La empresa de telecomunicaciones, el negocio más rentable del mundo, perdía plata, ¿no? Porque era una cueva de ladrones. Hasta en el registro civil para sacar la cédula, si no pasaba plata, no podía sacar la cédula. Esa corrupción tolerada ya no existe. Esa corrupción evidente ya no existe en el país. Pero, ¿cómo controla en un concurso abierto, cuando ya, tal vez hasta por mala costumbre, una empresa corrupta y corruptora le da una coima a un funcionario deshonesto en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? ¿Cómo controla aquello? Y esos son los casos de corrupción que nos han saltado en los últimos meses. Me interesa mucho esta reflexión porque, efectivamente, nadie está libre de que le aparezca un corrupto en su equipo. Lo importante es no tolerar la corrupción, ¿no? Y no tolerar la corrupción es prescindir del presunto corrupto en el momento en que se detecta. Y aplicar todo el rigor de la ley y poner todos los controles necesarios. Pero, insisto, lo hemos puesto. Pero, ¿cómo controla una coima, un depósito en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? Que me digan la solución para eso. Bueno, el señor doctor Vladimiro Álvarez, con el permiso de ustedes, voy a darle prioridad por cuanto él esté en línea telefónica. Doctor Vladimiro, aquí está Julio César Trujillo y está Rafael Ollarte. Hoy, ellos le expresan un saludo de bienvenida, al igual que mis oyentes. Y este periodista, su servidor. Vea, doctor, frente a esto que el señor presidente como que minimiza, como que no le da el volumen que guarda, digamos, esto, es un saludo que recién apenas estamos descubriendo. Porque ahora hemos hecho una serie de contactos con la capital de Brasil. Y allí nos han atendido investigadores y expertos en materia de comunicación y en materia de un dispositivo que viene a ser una especie de caja fuerte de nombres, de secretos, de intervinientes en los repartos de coimas que está conociendo ya la justicia brasileña, la Corte Suprema de Brasil, convalidando la confesión de todos los ejecutivos de Odebrecht. Pero están abriendo una caja de Pandora, a eso nos dedicamos hace algunos minutos, en donde van a comenzar, de hecho, y han comenzado a aparecer nombres, no solamente de intermediarios o de lobistas o de repartidores, sino nombres de directos beneficiarios, en donde no se extrañen, nos dicen que aparezcan nombres hasta de autoridades judiciales o de mandatarios de todos los países que son una multiplicidad, mandatarios, diputados, funcionarios. Eso ya no podemos saber. Pero esto está siendo investigado por la justicia brasileña. Y el señor presidente dice que es imposible, como le acaba usted de escuchar, seguramente controlar la corrupción cuando hay paraísos fiscales, cuando todas las cosas se facilitan ahora, incluso desde el lado electrónico, etcétera, etcétera. Se pueden saber los milagros, pero no los santos. Y eso no es cierto que todo un siempre ha pasado aquello. No, no, no. La justicia, cuando el país era pobre, era súper más eficiente. Y habían, además, jueces y voluntades de juristas y de investigadores y gente buena que procuraba que la plata de propiedad del pueblo ecuatoriano o del pueblo latinoamericano pues se retorne a su verdadero dueño y destinatario. Pero, en fin, ¿qué le parece a usted esta circunstancia? Comienzo preguntándole, doctor Vladimiro, de que el señor presidente, una vez que se formula este escándalo, se escenifica ya esta escandalosa circunstancia, él lo que hace estratégicamente es ampliar la temporalidad de la investigación. Y dice, no, Odebrecht ha trabajado con nosotros, nos ha construido desde hace un montón de años. He perdido yo la cuenta. Pero, claro, parte del gobierno del señor difunto expresidente León Febrez Cordero y ataca al alcalde y ataca a otras exautoridades. Entonces, dice que ahí también se robó la estrategia o se recibió COIMAS. La estrategia es muy conocida por usted y requiere de un comentario de un expolítico y de un jurista de renombre como es usted. Doctor, ¿qué le parece esta movida del señor presidente? Bueno, gracias por sus expresiones. Segundo, un saludo especial a quienes integran el panel en forma tan respetable y a los radioescuchas. En realidad, el combate a la corrupción no estriba solamente en los medios electrónicos o tecnológicos que pudieran haber para detectar qué fondos y a qué cuentas en bancos nacionales o internacionales, en paraísos fiscales o en paraísos celestiales pudieran estar, sino que depende fundamentalmente de tres elementos. En primer lugar, de la prevención en materia de contratación pública. Cuando este gobierno eliminó la legalidad del control previo a los contratos, sino que estableció que podían los organismos de control hacer una verificación, pero posterior a que se hayan firmado los contratos, ya dio un primer paso para que sea posible la corrupción. Entonces, lo primero que se requiere son medidas preventivas, tanto normativas como de control directo. En segundo lugar, y esto es uno de los temas más importantes, se requiere la valoración de la honestidad y de la actitud personal de quienes ejercen funciones o cargos en la administración pública o privada, igual, porque de ambos lados está en un momento determinado la corrupción. Luego, la corrupción no se da solamente por parte de quienes dan, sino también por parte de quienes reciben recursos, dinero, fondos, coimas, sobornos o lo que fuera, contrario totalmente a lo que debería ser la transparencia absoluta en la información, en el conocimiento, en las cuantías y valores de los contratos. Y, por último, lo que está haciendo el gobierno y lo que hace el presidente de la República en una estrategia clarísima, es lo que nuestro pueblo llama como patear la pelota para otro lado. Las denuncias y el conocimiento en los casos de corrupción en Petroecuador, en todo lo que tiene que ver con las hidroeléctricas, y en lo que se refiere a Odebrecht, no ha venido de fuentes internas. El conocimiento de esos actos de corrupción ha venido del exterior. Uno, por los Panama Papers, y dos, por las denuncias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ojalá se llegue a conocer realmente quienes han sido los corruptos y sean sancionados, no solamente los contrarios al gobierno, sino también quienes en el gobierno hayan sido autores, cómplices o encubridores de estos actos. Antes y después de cometidos. Y doctor, el señor fiscal que este momento se encuentra en la capital norteamericana, a su juicio demoró excesivamente, digamos, la temporalidad. No sé por qué, no sé por qué digo porque fiscales de países vecinos se adelantaron, no obstante que las cifras en unos casos eran menores y en otros casos eran sustancialmente mayores, pero ellos estuvieron a tono con la exigencia social de sus respectivas naciones. Aquí, en cambio, ¿se tomó esto con una tranquilidad o usted cree que buscaban evitar algunos elementos que se conocieran? Bueno, definitivamente está claro que hubo demora, que hubo negligencia, probablemente hubo un acuerdo interno en el gobierno hasta poder trazar las estrategias que ellos querían para disuadir a la ciudadanía de que el gobierno era el corrupto, este gobierno era el corrupto. Y entonces se demoraron un poco en trazar la estrategia de que no sea, frente al público, este, el gobierno del presidente actual, el corrupto, sino que sean otros gobiernos anteriores los corruptos. Pese a que, además, Gonzalo, el Departamento de Justicia, cuando se refirió a los casos de corrupción de Odebrecht, establece un periodo entre el 2007 y el 2014. Es decir... Creo que la línea se nos fue. Volvemos a llamar. ¿Qué le parece esto que quería complementar el doctor? ¿Usted participa? Hasta ahí donde dejó, explicando el señor doctor Vladimiro Álvarez, decía, claro, les interesaba ponerse de acuerdo en la estrategia disimulatoria de este escándalo. ¿Lo consiguieron o no lo consiguieron, doctor Rafael Ollarta, en línea? Oiga, qué placer estar con usted, con don Julio César Trujillo, con Vladimiro Álvarez, con la audiencia. Bueno, si se trata de una estrategia disimulatoria, es terrible, porque entre medio hay un órgano que debería obrar en esta materia, que es la fiscalía. ¿Cuántos procesos va a abrir fiscalía por este tema? Uno, va a abrir varios, uno por cada contrato, para que finalmente el tema se diluya y caiga como de costumbre el más animal de todos. Porque los de alto vuelo, que te agarres a uno de esos, parece que es la costumbre del lugar en Iberoamérica. Bueno, como diría el fiscal general, hay algo que sí sabemos, aparte de que comienza esta broma, es Odebrecht. Como no hay informe de Contraloría, sabemos por qué dos delitos no se van a poder encauzar a estas eventuales personas. Ni por peculado, ni por enriquecimiento ilícito. Porque ahí tienen esa garantía que les da este Código Integral Penal Revolucionario, que se insistió tanto respecto a esa norma inconstitucional. Y para la Corte Constitucional da lo mismo, que es inconstitucional estas cosas, ¿no? El artículo 581 que exige que para que se procese una persona por enriquecimiento ilícito o por peculado se requiere necesariamente del informe de Contraloría. Así es que si don Contralor no tiene la bondad de entregarnos un informe determinando indicio de responsabilidad penal por esas clases de delitos, pues hasta ahí no más llegamos. Le haremos por otras cosillas, ¿no? Sí. Por algún cochito, por algún... Esas cosas, ¿no? No por este que es tan bueno que es el peculado, ¿no? Y claro, seguimos aquí dependiendo de lo que diga la Fiscalía Brasileña, de lo que diga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o el señor embajador en Quito, lo cual es terrible, ¿no? Lo cual es terrible. Entiende que el Ecuador, y hasta donde sabíamos y nos repetían con mucha fuerza, es un Estado soberano. Necesitamos esa clase de soplos, pues, bueno. O sea, aquí no podemos investigar, sin duda. Eso es lo que pasa. El presidente de la República, que contesta preguntando, y lo dejan, porque si no se enojan, se preguntaba de cómo podemos, cómo se soluciona una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal. Mire qué candoroso. Casi me lo creí. Bueno, primero con su consulta popular no llegamos ni a la esquina. O sea, si quieres solucionar eso con su consultita popular, pues, bueno, no, no más. Esa broma. Que si era tan importante, pudieron haber aprobado la ley. Y si no, son unos irresponsables de primera categoría y de primera división. La Premier League de los irresponsables. Porque si yo digo que el tema de los paraísos fiscales es lo que origina esto, ¿qué están esperando, pues, estos señores que se demoran tres segundos en aprobar una ley? Y ya, listo. Si ahí está la solución de todos los males, hágalo. Pero sabe muy bien que no es así. Porque ni los señores capacos, capallas y compañía y toda esta gente que se deja comprar por Odebrecht, candidatos no han de ser. Y el funcionariado, ¿para qué también? Pueden ir por otra parte. ¿Cómo se soluciona eso? Yo entiendo que un jefe del Estado lo sabe. Con una fiscalía autónoma y técnica. Porque no es que le corresponde al presidente de la República hacer estas investigaciones. Eso le corresponde a la fiscalía. Y otro tanto a la Contraloría, gracias al Código Integral Penal. Pero le puso de transitorio como fiscal al doctor Mera. Y le mandó de viaje a investigar. Las cosas se solucionan con jefes de Estado. No me refiero al que se va, sino al que viene. Que no se ponga a meter las manitos en la justicia. Usted para estas cosas requiere justicia competente, independiente e imparcial. Y competente en toda la extensión de la palabra. Competente en el sentido de conocimiento. Porque si usted no sabe lo que está haciendo, pues bien difícil que resuelva algo. Porque a veces a los amigos políticos les conviene que el juez no sea competente. Es decir, que no conozca, que no tenga idea total. Escribirá cualquier cosa. El juez lo aguanta todo. Que sea independiente. Es decir, que se resuelva solo con la mira de los hechos del caso. Y no con otra clase de conveniencias. O con otra clase de intereses. E imparcial. Los jueces son jueces, nada más que jueces. Y si no lo son, deben apartarse de las causas. Ayudaría mucho también un presidente de la República que sepa nombrar a sus colaboradores. Eso sí, sería una cosa buena. Y que no que luego de nombrados, diga que no los conozca. También nos ayudaría mucho un presidente de la República que sepa cuando el hermano tiene contratos con el Estado. Porque él ha dicho que no sabía. Y yo le creo. Nosotros parece que aguantamos tanto que aguantamos ese nivel de desconocimiento. Yo no tenía idea. Yo no sé lo que pasa aquí. Yo le creo. Y claro, como los ciudadanos tenemos derecho a dudar, dejarán eso siquiera. Dejarán eso siquiera. Dudar. A dudar. Si es sospechoso, pues que como estamos en vísperas de elecciones, como que el caso queda ahí cada vez más aplastado. Yo no creo que ni la fiscalía brasileña ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estén muy interesados en las elecciones del Ecuador. Estamos interesados en las elecciones del Ecuador que parece que no hay porque la campaña está tan fría como el clima quiteño. Y hay que enfriarlo más. Entonces, aquí lo que se trata es con decirle que el alcalde de no sé dónde ha tenido hace 30 años en un papel ahí que apareció en las redes sociales, un papel cochino ahí, apareciendo unos nombres de una gente diciendo que han recibido algo. Ya con eso lo hemos hecho todo y con eso yo le enlodo al de allá. Bueno. Entonces, sí hay forma de solucionar. Lo que pasa es que no se quiere, que es otra cosa. Así es. No queremos. Entonces, ahí ya enojándonos arreglamos todo. Bueno, no contestando, diciendo generalidades también. Bueno, cuando lo sabremos, esperemos que algún día. Y que cuando lo sepamos, sean los que son, pues no los que no son. O sea, no el último animalito ahí, ese, el tonto útil, ¿no? Ese que firma cosas, pues ese que hace algún informe, que el titular se va de vacaciones y le deja a alguno pobre ahí, le hacen firmar, listo, ese es el sonado. Esperemos que la cosa no sea así. Ese día el Ecuador habrá cambiado y bastante. Entonces, esperemos que los políticos algún día más se hagan responsables de lo que hacen y de lo que dejan de hacer también. Porque eso tampoco responde. ¿Qué debe traer de Washington el señor fiscal? ¿Qué debe traer de Washington el señor fiscal? ¿Qué debe traer de Washington el señor fiscal? ¿Qué debe traer de Washington el señor fiscal fiscal? ¿Qué debe traer de Washington el señor fiscal fiscal? Bueno, todo depende de si realmente alguien por encima de ellos conocía del tema o fueron copartícipes de ese enriquecimiento totalmente ilegal. Es decir, que compartieron las coimas o los sobornos. Y en ese caso, si es que hablan y dicen quiénes son, también deberían estar enjuiciados. Cuando usted conoció que el señor presidente le enviaba a su secretario jurídico a la nación brasileña, ¿supuso alguna misión en especial? ¿Como ciudadano y como abogado, doctor? Bueno, yo pensé que realmente él iba a traer información suficiente, pero luego ha informado de que todo es confidencial dentro de los procesos que se llevan a cabo en Brasil y que consecuentemente no podía traer ninguna información. Ojalá sea así. ¿Ha contratado, no obstante, a un grupo de abogados? ¿Con qué objeto? ¿De defender a los pícaros, a los exfuncionarios? Porque, claro, ¿para qué el gobierno tiene que contratar un staff de juristas, no? En Brasil, que han de ser caros, además. ¿Debería darse a conocer el contrato de prestación de servicios profesionales de carácter jurídico o legal que se haya suscrito con esos abogados? Para saber exactamente cuál es la misión que se les ha encargado. Pero yo quiero creer de buena fe que la misión que se les habrá encargado es obtener información de las personas que puedan estar involucradas en la recepción de coimas o sobornos de O'Erbeck. ¿Pero ellos internamente ya no saben? ¿Tal vez el fiscal ya les enteró, doctor? Pudiera ser si es que él ha llegado a tener información. Y en ese caso, de no darlo a conocer a las autoridades judiciales y al país en general, serían, de alguna manera, encubridores de estos delitos. Pero tendrían que ser declarados así por la Asamblea Nacional y la Asamblea de 100 no permite. O por los tribunales o juzgados. También están adueñados. Así, lamentablemente, es una concentración absoluta de poder que hace perder confiabilidad en que el sistema funcione. Y a un buen segmento de ciudadanos ecuatorianos como que les gusta que así sea el país y van a repetir. ¿Usted cree que se repitan los mismos actores en una dimensión de tanta corrupción como ha predominado en estos últimos años? Si es que, en definitiva, el pueblo o el Consejo Nacional Electoral resuelve que el triunfador en las próximas elecciones sea el candidato oficialista, lo más probable es que siga el mismo sistema. ¿Usted cree que puede ganar por fraude alguien? De acuerdo con toda la información numérica que existe y el sistema establecido en materia electoral respecto a los votos nulos y blancos y respecto al voto de los muertos y de los extranjeros que no tienen derecho a votar. En fin, yo creo que si eso les funciona adecuadamente al oficialismo, podríamos llegar a tener un fraude. Ojalá que los demás partidos políticos y movimientos tengan la capacidad y responsabilidad suficiente para evitar que eso ocurra mediante un control adecuado. No obstante que usted es un caballero respetable y respetuoso. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿no tiene motivos usted de reclamar a la colectividad, especialmente a la gente joven, desconocedora naturalmente de algunos antecedentes, pero afanosa en votar mecánicamente, sin conciencia de país y de futuro? Bueno, en esto yo vengo haciendo un llamado ante el requerimiento de algunos medios de prensa, que lo repito permanentemente. Hay una diferencia entre simplemente votar para cumplir con el requisito de tener un certificado o carnet electoral y la diferencia con lo que es elegir. El 19 de enero, los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas a elegir entre los distintos candidatos cuáles consideramos que sean los mejores para cambiar la situación del país. Es decir, para conducir al Ecuador a la sociedad que todos queremos. Una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa y sobre todo una sociedad democrática más humana. Entonces, la responsabilidad de los jóvenes y en general de todos los ciudadanos al momento de ir a las urnas no es sólo cumplir con un voto, sino llevar la responsabilidad y la conciencia de cuál es la diferencia entre unos y otros y en base a esa diferencia elegir. Esa es la misión fundamental. Doctor Julio César Trujillo, bienvenido, muy buenos días. A todo esto, ¿qué sumaría usted como preocupación fundamental? Muchas gracias por haberme invitado a este panel con personas tan distinguidas como las que han intervenido hasta este momento. ¿Qué añadir? Mire, el presidente de la República acaba de expresar una idea que va en contra de él. Dice que sí. ¿Qué podemos esperar? Dice el presidente de la República. Cuando estos actos de corrupción son actos que se consuman en el mayor secreto posible. Pero si de eso es consciente el presidente de la República. Si él sabe que el secreto es ambiente propicio para la corrupción, ¿por qué él ha convertido en secreto toda información del Estado? Los contratos en los que interviene Odebrecht y cualquiera otro son secretos en el país. Antiguamente, durante la vigencia de la partidocracia tan vituperada por el actual presidente, esos contratos eran públicos. Aparecían en el texto del registro oficial y cualquiera que quisiera enterarse de qué contenía ese contrato, compraba el registro oficial y se enteraba del contrato. Actualmente eso es secreto. Y el presidente de la República dice, el problema es el secreto. Pero si yo propicio el secreto de mis actos, no me vuelvo sospechoso yo, de sabiendo que el secreto favorece la corrupción, ser parte de esa corrupción. Sí, secreto los contratos, secreto la información. Yo, personalmente, como miembro de esta comisión que los movimientos sociales tuvieron haber integrado, la Comisión contra la Corrupción, he pedido información a organismos del Estado sobre actos públicos o que deberían ser públicos y me han contestado que no me pueden entregar esa información porque el presidente de la República les ha prohibido entregar información. Señor presidente, ¿por qué prohíbe que lo que debe ser público sea público? Es que no le gusta que conozcamos los ecuatorianos los actos que se consuman en su gobierno. Bueno, usted ha dicho, y yo estoy de acuerdo con usted, en que el secreto es el ambiente favorable para la corrupción. Y usted ha dispuesto que todos los actos públicos sean secretos en el Estado ecuatoriano. Sí, ciertamente. Además, ya con relación a estos últimos acontecimientos, crecimientos de los que nos hemos enterado por la prensa tan mal tratada por el actual gobierno, la prensa corrupta, la prensa que tergiversa la verdad, es la que nos informa que hay estos actos de corrupción. Señor presidente, son actos de corrupción las informaciones que los entregan la prensa a la que usted tan mal le ha tratado en su gobierno, o nos informan la verdad. Si nos informan la verdad, no deben ellos, a sus medios de comunicación, exigirle una reparación de su parte, que los ha tratado de corruptos. Sí, señor. Ellos nos han entregado esta información. ¿Y de dónde nos viene? El extranjero. En un país soberano, esperamos que estos actos, que debían ser actos de conocimiento y actos de juzgamiento de las autoridades ecuatorianas, lo son de las autoridades extranjeras. Y tan brillante es nuestra posición, que como soberanos vamos a pedirle favor a los Estados Unidos. Es antiimperialismo tan dañino para el mundo. Vamos a pedirle, por favor, que nos entregue información que nosotros deberíamos tener. Y vamos a pedirle a un país amigo, como Brasil, que nos entregue información que deberíamos conseguir nosotros mismos. Pero además, ¿qué dice Odebrecht entre tantas cosas que dice? No entrega los nombres, porque tampoco son tontos, pues. Algo han de buscar cuando se reservan algunos nombres que a ellos les conviene para su futuro. No nos entrega los nombres de quienes son, pero sí nos entrega los casos en los que ha habido corrupción. Y uno de los casos que no recuerdo haber leído en los medios de comunicación, que son los únicos que nos entregan información sobre estos actos, es el caso Manduriaco. Ellos dicen, en el caso Manduriaco ha habido corrupción. ¿Y quiénes denunciamos para que se investigue si había o no corrupción? En ese caso, estamos enjuiciados. O no se nos amenaza con enjuiciar. Por haber dicho lo que dice Odebrecht, lo que debió hacer el señor fiscal, en lugar de gastarse los pasajes a Washington, pedir que le manden con los nombres de aquellos que intervinieron el caso Manduriaco y comenzar la investigación por allí. Pero él dijo que no. Ya se pronunció. Dijo que ahí todo era correcto y que nada tenía que investigar. En el caso Manduriaco, es uno de los casos que, según Odebrecht, se consumaron actos de corrupción. Todo eso habla mal del país. El día de ayer, un ciudadano a quien yo respeto por sus conocimientos y su competencia profesional, estuvo ayudándome a arreglar mi computadora. Y se quejaba de que lo que hay es denuncias, pero no se persigue a la verdad. Para publicar también los resultados que arroje la investigación de estos casos. Esperemos que en este caso lleguemos al conocimiento de la verdad. Que sean los mismos medios de comunicación internos en el país, nos informe quiénes han sido los que han intervenido en estos actos de corrupción. Sí, yo creo que tenemos mucho que hablar todavía hasta cuando conozcamos la verdad. Porque ciertamente no podemos dejar pasar estos actos de corrupción con solo la acusación, que siempre han robado. Pero entonces, ¿qué nos quejamos? Pongamos una ley que cuando hay robos, los robos están legitimados en el país. Porque si todos roban, ¿por qué castigamos a los que roban? O todos deberíamos estar en la cárcel por ladrones. No es que todos robaron. Sí, todos robaron. Pues, ¿por qué no se les persigue por medio de la justicia? No están en el poder. No, se hace su voluntad por parte de todos los funcionarios públicos, incluidos jueces. No se diga los otros que están obligados a la subordinación por mandato de la propia ley. Si los que no, los que deben ser independientes, como ha dicho el doctor Ollarte, la independencia a la función judicial, tanto de la institución como de los jueces, es clave. En cualquier país civilizado, excepto en el Ecuador, los jueces tienen que obedecer a su conciencia y a lo que dice la ley, y a lo que dice la Constitución, y a lo que arrojan los datos que observa en el proceso, y no a la voluntad de ninguno que tenga poder para nombrarlos o para removerlos. Ese juez no merece continuar en el cargo. ¿Rafael termina? Un ilustrado abogado guayaquileño, el doctor Jorge Albiar, me hacía. Me recordaba la propuesta que hizo Mauricio Gándara, esta Comisión Internacional contra la Impunidad, para que se asegure la independencia frente a los intereses locales, y que también vigile algún desvío de la Fiscalía, como ha ocurrido en Guatemala, sí, yo espero que no tengamos en Ecuador que llegar a esas cosas, es decir, a ser un Estado cuya justicia llega a un nivel de ser fallida, en que uno dependa de extranjeros para solucionar sus problemas internos. Mire, también es culpa de los ciudadanos, nosotros que en el año 97 expulsamos a Bucaram por escandalizarnos, y bien, no digo que está mal, estoy muy bien, por el famoso millón de dólares desde las aduanas, y esa clase de cuestiones, hoy día, ¿cómo que nos pasa esto, no? ¿Cómo que nos pasa esto por el lado, no? Tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias en poquito menos de tres semanas, y no tenemos idea si alguno de los candidatos de cualquiera de las listas no estará algo manchado con estas cuestiones, porque en Ecuador no tenemos derecho a sabernos, no tenemos, tenemos que ir a votar a ciegas, a ciegas. Mire, ¿qué ejemplo le estamos dando a los que nos sucedan, a la juventud actual? ¿Cómo le exige usted a alguien estudiar, esforzarse, ser honesto, si ven que siendo como esticos se enriquecen en una de esas pagará unos añitos en la cárcel, pero en una de esas no más, pues, y si los paga serán un par de años y luego los estará esperando ahí. ¿El paraíso fiscal? ¿Estás seguro? ¿El paraíso fiscal? ¿Será así? Porque hay otros que tienen en los techos, no sé dónde andarán enterrando esas ganancias. La tasma la vida. Sí, sí, mire, yo creo que tenemos una tarea muy dura por delante, ya no con este gobierno, sino con el que venga, aunque sean de la misma lista. El trabajo va a ser duro, ¿ah? Ahora, ¿habrá voluntad política de hacer ese trabajo? Esa es la segunda parte de cualquiera de los que serán los ungidos. Hay un profesor historiador y editorialista del diario El Universal de Caracas que ayer intervino. Lo estuve escuchando y él hablaba en NTN, perdón, ¿sí? en NTN24 sobre la campaña impulsada por Diosdado Cabello. Dios mío, no permitas. Aquí no se habla mal de Chávez, ha puesto un anuncio en todas las oficinas públicas. Ojalá no se aficione de aquello. Profesor, dígales un poquito a mis oyentes en Quito, Ecuador, por favor. Es esta situación de hambruna, de hartazgo, de pérdida de libertades y necesariamente los venezolanos acudimos al padre de la criatura. De allí esta desesperada propuesta de Diosdado Cabello que descubre cómo en la propia burocracia, cómo en las oficinas públicas no hay otra cosa que hablar mal de Chávez o no se hace otra cosa que hablar mal de Chávez. Hablar mal de Chávez. ¿Qué hago yo como usuario, como ciudadano en una oficina pública? Voy a tratar de resolver alguna diligencia habitualmente trabajosa. No voy a hablar bien o mal del expresidente, sino a hacer un trámite a que me atiendan en la medida de lo posible. Entonces, es extraordinario que le pongan un cartel a uno para que no hable mal del difunto. Evidentemente, como uno no va a eso, sino a otra situación, se trata de un llamado de atención a la burocracia roja rojita, a la propia gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los empleados que paga el régimen, que seguramente gastan su tiempo y su horario maldiciendo al mandatario desaparecido. Se está criminalizando a los consumidores que protestan en las colas. Ustedes saben que vivimos en un calvario de colas desde hace mucho más de un año. Cuando la gente protesta, es amenazada por el gobierno hasta el extremo de que una asociación civil muy importante llamada Movimiento Vino Tinto, que tiene actividades en cuatro estados de Venezuela, que son los estados Lara, Miranda y Aracuyi y Táchira, nos dan esta horripilante estadística. Han contabilizado 11.041 aprensiones y al 10% de los aprendidos se les imputó un delito. ¿Por qué razón se les acusa se les acusa, se les persigue porque protestan en las colas? Es una situación que se le está yendo de las manos al gobierno y que no han podido controlar. De ahí esta medida o esta sugerencia desesperada de impedir que se hable mal del presidente Chávez en las oficinas públicas. Ojalá no aprendan acá. Muchas gracias. Hasta mañana. Informamos a nuestra audiencia. Ex-FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora vamos a ver